...puesto a mandar la invitación a todas las comunidades invitadas para que se puedan acercar y venir a disfrutar de lo que es la actividad el día de hoy. Mi hermano Pastor, con usted es el espacio. Gracias, hermano. Buenas tardes a la audiencia y seguidores también de la página de Zipa TV, Canal 14. Muchas gracias también. Nos encontramos en la iglesia centroamericana Lucy Verdan, en la cual pues hoy damos por inaugurado este templo para la honra, la gloria del Señor. Pero si usted se encuentra alrededor de Aldea Pog, le invitamos para que usted pueda venir y que juntos le demos la honra, la gloria a nuestro Dios. El programa está de las 2.10 de la tarde ya para el corte simbólico y poder ingresar al templo. A las 2.35 empezamos con el programa para finalizar a las 5 de la tarde. Luego viene también la cena y a las 7 de la noche estaremos dando inicio al segundo programa para las 9.30, 10 de la noche. En la música tendremos a los hermanos Linaje de David, procedente de Chimaltenango. También están los hermanos Osorio de la frontera El Salvador y desde Colombia les traemos a los hermanos voceros de Cristo. Así que todos son cordialmente invitados y también decirle a los amigos que también son invitados. Queremos entonces agradecerles por su presencia porque ya vemos un buen número también de los que ya estamos alrededor ya a la espera del corte de la cinta simbólica. Es un gusto poder saludarlos. Les saluda el Pastor Edgardo Aguilón de la Iglesia Centroamericana Luz y Verdad. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias mi hermano Pastor. Ahora sé que todos están cordialmente invitados para la actividad que en unos cuantos minutos se va a dar inicio ya a lo que es el día de hoy. Así que la información para cada uno de ustedes, para que ustedes estén enterados de lo que es esta actividad también. Ya que por acá les invitamos a la inauguración de la Iglesia Centroamericana Luz y Verdad de la aldea Pox y Pacapa San Marcos que se revisa el día de hoy en la fecha 2 de diciembre y por supuesto invitados para el día de mañana en la fecha 3 de diciembre del año en curso. El primer programa por acá se va a dar inicio en punto de las 2 de la tarde. Dicen los hermanos que serán 4 minutos por acá y por supuesto será de 2 de la tarde a 5 de la tarde. También vendrá la cena para todos los invitados, para todo lo que se hagan presentes por acá. Y de 6.30 a 10 p.m. se va a dar inicio a lo que es el segundo servicio del día de hoy. Así que cordialmente invitados hermanos y hermanas también por acá. El segundo día que será el día de mañana también les invitamos a que ustedes se acerquen por acá. Así que vamos a empezar ya con las entrevistas especiales. Los pastores que se han hecho presentes por acá. Así que nos vamos a acercar para por supuesto llevarle lo mejor de nuestras entrevistas para cada uno de ustedes. Quienes están presentes por acá en lo que es esta actividad. Para todos los que están viendo nuestra transmisión el día de hoy. También les deseamos lo mejor de la tarde el día de hoy. Creo que son los hermanos pastores invitados me parece. Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos por acá en lo que es esta comunidad de aldea Pogsipacapa San Marcos. Donde hoy se lleva a cabo lo que es esta bonita inauguración. Nosotros estamos en vivo a través de Sipa TV. Algunas palabras ahí para saludar a todos los televidentes. Para todos los que colaboraron. Para que se lleve a cabo lo que es esta fiesta. Mi hermano pastor con este es el espacio. Muchas gracias aquí saludándolos de una manera muy especial desde este lugar. Y venimos aquí para apoyar a los hermanos en ver una bonita cantidad de hermanos. Gloria a Dios por ello porque sabemos que en el Señor somos uno. Bendito Dios va de que nos presta la oportunidad de estar aquí. Venimos del sector número 3 de Tejutla. Para también estar aquí por unos momentos con los hermanos. No cabe duda que ellos están con ese gozo, esa alegría, con esa paz, esa bendición. Porque sabemos perfectamente que la iglesia del Señor es una. Y que precioso cuando todos los hermanos nos unimos. Y un saludo para todos los que estarán viendo y nos están escuchando. Que Dios les bendiga grandemente. Que ya quizá entre algunos momentos dará inicio a esta actividad. Donde nos gozaremos. Y siempre alabando y glorificando al nombre del Señor. Y aprendiendo más de la palabra. Muchas gracias por permitirme este privilegio. Un saludo para todos. Y que Dios les bendiga grandemente en esta oportunidad. Mi hermano pastor, ¿cuál es su nombre? Marco Tulio Molina. Bueno, mi hermano pastor Marco Tulio. ¿Los hermanos por acá son pastores también? Sí, bueno, vamos a pasar por acá. Ya que creo que solo ustedes son invitados o también la iglesia. No. Solo ustedes. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente mi hermano pastor? Tras la invitación y poder estar ya compartiendo lo que es la alegría con los hermanos de acá de Aldea Pox y Pacaba San Marcos. Bueno, pues, mi saludo para todos los hermanos quienes están viéndonos a través de este canal. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de la iglesia que hoy ellos están felices porque inauguran la iglesia. Después de algún tiempo, yo no sé cuánto tiempo les llevó para poder edificar esta iglesia, pero hoy hemos sido invitados como sector 3 de las iglesias centroamericanas. Pues también aquí estamos apoyando a nuestros hermanos quienes se congregan en este lugar. Hermanos, que Dios les bendiga a ustedes porque también vieron su colaboración, se esforzaron para trabajar, para realizar esta iglesia. Pero esperamos en Dios, que Dios pueda tener misericordia de cada uno de ustedes. Dios no deja sin recompensa el trabajo que se hace en la obra de Él. Así es de que, mis hermanos, pues, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y como la iglesia aquí, pues, yo espero que todos puedan gozarse el momento cuando llegará la inauguración de esta iglesia. Pues, puedan todos estar felices porque lo que soñaban hoy ya es una realidad. Así es de que a todos los hermanos, pues, Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Bravo, de allá de la aldea El Horizonte Tejutla. Y, bueno, pues, ahí el Señor me tiene pastoreando la iglesia Cáez de Oro. Dios les bendiga a cada uno y muchos saludos. Bueno, antes de dejar el espacio con nuestro hermano Pastor por acá, dice saludos al Pastor Roberto Bravo de parte de Ezequías Vámaca. ¿Si lo conoce? ¿Cuáles son sus palabras ahí para Ezequías que está viendo la transmisión? Bueno, pues, Ezequías, Dios te bendiga. Yo no sé hasta dónde está tu casa, pero que Dios te bendiga, Ezequías. Yo sé que vas a estar aquí dentro de algún momento. Muchas gracias porque ya me conociste y ya recibí el saludo tuyo. Pues, que Dios te bendiga. Aquí estaremos un momento y si viene, pues, nos estrecharemos la mano. Bueno, bendiciones, hermano Ezequías. Gracias, mi hermano Pastor. Ahora sí, con ustedes el espacio para que también pueda salvar a todos los que están viendo la transmisión. Y, por supuesto, ¿cuál es su nombre ahí, mi hermano? Muy bien, antes que nada, buenas tardes a los que nos están viendo a través de estos canales de Zipa TV. A cada uno de ustedes que nos están sintonizando, que Dios les bendiga. Es un momento muy especial al estar con acá en esta iglesia, Luz y Verdad de Aldea Pojo. Para poder saludarles y también presenciar este acto tan especial que estarán llevando a cabo. Y felicitarles a cada uno de nuestros hermanos. Y, de la misma manera, también a nuestros hermanos de las iglesias que estarán presentes. Esperamos que puedan apresurarse para que juntos exaltemos al Rey de Reyes. Así que hemos venido también para poder representar el subjetivo número 3. Ahí estamos sirviendo al Señor y también confiando que el Señor pueda seguir bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas. Y que la paz de Dios more en cada corazón. Mi nombre es Fabián de León y Dios nos ha permitido pastorear también en algunas iglesias de Tejutla. Así que Dios les bendiga y buena tarde para todos los que nos escuchan en este momento. Amén. Bueno, gracias mi hermano Pastor. Y, por supuesto, bueno, por acá son los hermanos que vienen desde Tejutla, ¿verdad? Desde el municipio de Tejutla. Y, por supuesto, esperando que ustedes se sientan contentos el día de hoy para poder presenciar lo que es esta actividad. Vamos a pasar a retirarnos por acá. Y, por supuesto, nos vamos a preparar ya para llevarle lo mejor de nuestras escenas. Ya que en unos cuantos instantes se viene ya lo que es la inauguración de Iglesia Luz y Verdad de esta comunidad de Aldea Poxip, acá para San Marcos. También para cada uno de ustedes tenemos ya lo que son las escenas con nuestros drones aéreos, los vuelos aéreos por ahí para dar a conocer también lo que es la bonita comunidad donde hoy nos encontramos ubicados llevándole lo mejor de nuestra transmisión para cada uno de ustedes. Bueno, también por acá tenemos a nuestro compañero Harley, donde vamos a dejarle el espacio a él para que también pueda saludar a todos los que están viendo la transmisión de Zipa TV en esta hora de la tarde. Saludos, muy buenas tardes a todos mis amigos, espero que les haya gustado nuestra transmisión, que les hacemos con todo, cariño, pues comparten y dan like a nuestra transmisión de Zipa TV, canal 14. Pues aquí estamos muy contentos, junto con Zipa TV, busquen Zipa TV, ahí está el número de teléfono de Zipa TV. Pues aquí está Kikín, aquí está muy contento Kikín, junto con sus zapatos, aquí está muy contento, pues ya mero vamos a cortar la cinta simbólica. Bueno, claro que sí, vamos a continuar por acá y por supuesto vamos a esperar cómo está la coordinación por acá con nuestro hermano Pastor y por supuesto así también continuar con más de nuestras entrevistas. Bueno, también por acá Harley, a ver si nos hace favor de estar detrás de cámaras, donde también vamos a escuchar las palabras por acá de Sarita, para que también pues por ahí les haga la invitación a cada uno de ustedes para estar presentes por acá en lo que es esta actividad. Y por supuesto, cariño, son sus palabras ahí para el Pastor Edgar también, ya que creo que les tiene un gran aprecio a cada uno de ustedes. Así que Sarita, ¿cómo está el espacio? Pues gracias por darme el espacio, pues saludos a cada uno de ustedes que nos están visitando por medio de esta transmisión, pues Zipa TV. Pues aquí estamos desde la aldea Pox, Zipacapa San Marcos, realizando esta inauguración de este templo, esta iglesia, luz y verdad. Y pues queremos agradecer ahí por el aprecio que nos ha brindado el Pastor Edgar, pues de verdad estamos muy agradecidos con él por el aprecio que nos ha tenido. Pues también ahí a Harley, a mi compañero Ramón y también a Kikín, que es el famoso Kikín que está aquí a la par mío. Pues saludos, mi estimado Pastor y pues a todos los pastores en general, pues gracias por la invitación que nos han hecho a esta actividad. Pues gracias y que tengan un feliz día. Bueno, ahí están las palabras entonces de Sarita por acá, que también nos acompaña el día de hoy y hoy está detrás de cámara. Así que saludos para acá ustedes, para María Bautista, Dios los bendiga, bendiciones. Gracias por estar conectada a través de nuestra transmisión de Zipa TV. Por supuesto, coméntenos desde dónde está viendo la transmisión el día de hoy. Vamos a ver por acá con las autoridades también, a ver si nos brindan el espacio también para poder saludar a todos los que están viendo la transmisión el día de hoy. Y por supuesto, la transmisión a través de Zipa TV. Hermanos, buenas tardes. Nos vamos a interrumpir un poquito por acá, ya que estamos viendo que usted forma parte de lo que es la autoridad, de lo que es esta comunidad de POG. De repente hay algunas palabras ahí para todos los que están viendo la transmisión de Zipa TV. Y de repente si usted tiene familiares aprovechando el momento por acá para mandarle el saludo a todos los que están viendo la transmisión de Zipa TV en la Unión Americana. Y por supuesto, cómo se siente usted el día de hoy, tras también que se está llevando a cabo lo que es esta fiesta el día de hoy. Antes que nada, buenas tardes para todos. Aquí el dueño de la transmisión de Zipa TV. Pues muy agradecido que aquí nos están entrevistando nosotros, o nosotros como autoridades. Pues aquí estamos velando el orden. Supuestamente nos fueron a dejar una nota y donde nos dijeron que sí, ellos están. Entonces, por lo mismo estamos acá y saludos a todos los que están aquí haciendo acto de presencia. Pues para mí, pues estoy muy agradecido que ya nos recibieron con bien con todos mis compañeros. Pues la verdad se les digo un saludo a todos los que están haciendo acto de presencia. Y también los que nos están escuchando y viendo en la Unión Americana, pues tengo mis familiares. Bendiciones sobre ellos y así que Dios les bendiga en grande. Y aquí en la noche, pues primero Dios, vamos a estar alegres. Y así es de que. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, ¿cuál es su nombre? Genaro. Genaro. ¿Quién es el alcalde auxiliar? ¿Usted? Ah, bueno, el alcalde auxiliar. Gracias, mi hermano Genaro. Es un gusto poder compartir con usted. Y por supuesto, vamos a pasar por acá con los hermanos de Carrizal. También para dejarles el espacio. Y por supuesto, ahí para que puedan mandar el saludo para todos los que están viendo la transmisión. Ya que hermano, en unos cuantos minutos también ya se va a iniciar lo que es la transmisión. Y por supuesto, con ustedes el espacio. Gracias, mi amigo Kikín. Bueno, pues un saludo ahí a todos los que están visualizando, los que ya están pendientes ya a esta transmisión de esta actividad, de la inauguración de esta iglesia de acá de Centroamericana, aquí de POG. Pues los que están visualizando, esperamos que también se pueden gozar con los cantos que se va a deleitarnos en esta tarde. Entonces, Dios los bendiga a los que están en Estados Unidos también. Yo creo que hay quienes miembros de esta iglesia, pues aportaron acá para la construcción. Y yo creo que no está perdido. Todo Dios los puede recompensar. Y este es el fruto que ustedes ven, verdad, en este momento. Que hoy se estará haciendo esta corte de la cinta simbólica, pues de inauguración, verdad, de esta nueva iglesia. Entonces, que Dios los bendiga y esperamos que también se gocen con los cantos que se va a cantar en esta tarde. Gracias por este espacio. Bueno, gracias por acá, entonces, por el espacio que nos han brindado. Y, por supuesto, vamos a ver por acá. Queremos mandar el saludo para María Bautista. Saludos desde Nueva Jersey, por acá. Desde la Unión Americana están viendo lo que es nuestra transmisión especial. Bueno, vamos a ver por acá. Creo que ya se va a dar inicio a lo que es esta actividad. Y, por supuesto, bueno, vamos a estar en espera por acá. El hermano Pastor ya les hizo la invitación para que se acerquen por acá para venir a presenciar ya lo que es el corte de la cinta simbólica en esta hora de la tarde. Que nos encontramos por acá, frente a la iglesia Luz y Verdad, que en estos momentos va a ser inaugurada. Así que, Harley, nos hace el favor de llamar al profesor, que lleva el folder también, para tener, creo que ya la última entrevista con él. O vamos a ver cómo estaremos con la coordinación por acá. Y, por supuesto, así ya entonces dejaremos el audio local. Donde, por supuesto, vamos a ver por acá. Así que, bueno, vamos a tener las entrevistas especiales. O hemos tenido ya las entrevistas por acá. Bueno, saludos ahí para Ezequías Vámaca, que está viendo lo que es nuestra transmisión especial en esta hora de la tarde. Gracias ahí por estar conectados a nuestra transmisión especial en esta hora de la tarde. Ya que también por acá vamos a observar ya también más de los movimientos. Y, por supuesto, las tomas aéreas por acá con nuestros drones especiales. Y, por supuesto, estar ya listos para cuando se dé inicio a lo que es el programa especial el día de hoy. Creo que por acá también, pastores invitados, ¿verdad? Bueno, queremos dejar el espacio con cada uno de ustedes. También formamos parte de lo que es la producción por acá, en lo que es el municipio de Zipacapa. Y, por supuesto, tenemos varios televidentes que ya están conectados por acá. ¿Cuáles son sus palabras para todos ellos? Ya que podemos observar por acá la iglesia Luz y Verdad. Una iglesia muy bonita que en estos momentos va a ser inaugurada. Gracias. Una oportunidad maravillosa saludar a la audiencia y contarles que estamos pues muy contentos y muy satisfechos. Ver el avance y el desarrollo de esta amada iglesia centroamericana local. Y esperamos que el programa que tienen los hermanos para hoy, tarde, noche y mañana, pues sea de mucha bendición para toda la audiencia. Desde ya, pues, felicitaciones a esta amada iglesia. Y también para los que están en casita, que Dios los bendiga. Quizás estarán hoy en la noche o mañana en los programas que habrán. Cual sea de los programas que ustedes estén, serán bienvenidos, creo yo, a este lugar. Así que Dios los bendiga a todos los hermanos. Un gusto saludarles y esperamos que el nombre de Dios sea glorificado. Hasta pronto, si Dios lo permite. Mi hermano, también creo que es pastor, ¿verdad? Sí, los pastores, ¿de dónde vienen ustedes? Ah, bueno, ahorita nos va a comentar. Así que mi hermano pastor, su nombre, ¿de dónde vienen? Y el saludo para todos ellos. Muchas gracias, hermano. Saludo muy especial. Mi nombre es Eliseo Monzón, pastor de la iglesia centroamericana. Somos miembros del Consejo Regional de la Iglesia Centroamericana. En la cual estamos aquí para participar en esta inauguración de este edificio en el cual los hermanos han trabajado sin duda alguna incansablemente. Y estamos aquí respaldando esta actividad en la cual pues esta iglesia, como es parte de la iglesia centroamericana, a la cual nosotros dirigimos como liderazgo de la iglesia centroamericana. Así que nuestro saludo muy especial para los hermanos en la fe y así mismo a los amigos que nos ven a través de este canal de televisión. Pues nuestro saludo y que el Señor los bendiga. Y no olviden, hermanos, el Señor viene pronto. Así que firmes en la fe a todos los hermanos y a los amigos que aún no están a cuentas con el Señor. Pues pónganse a cuentas porque el Señor muy pronto viene. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Bueno, gracias a los hermanos de San Marcos. Así que creo que también es un reconocimiento. Sí, pero más tardecita vamos a verlo por ahí. Así que gracias, mi hermano Pastor. Y por supuesto vamos a pasar por acá. Creo que ahora sí vamos a dejar el espacio y el audio local con el hermano Pastor. Por favor, ya que creo que se va a dar inicio ya lo que es el programa especial en esa hora de la tarde. Vamos a esperar por acá. Si ya se da inicio, pues también por acá vamos a dejar lo que es el espacio, lo que es el audio local. O vamos a esperar cómo estaremos con lo que es la coordinación también por acá en lo que es esta hora de la tarde. El día de hoy, así que todos cordialmente invitados a que compartan lo que es la transmisión. Bueno, ahí con nuestro compañero también. No sé si agarramos el audio local por acá, lo que es a través de nuestro micrófono o allá en consola. Porque creo que por acá también tenemos lo que es el audio local. Así que vamos a esperar por acá. Mientras que usted no se despegue de lo que es la transmisión el día de hoy. Y por supuesto, así continuaremos con lo que es esta transmisión en esta hora de la tarde. Cordialmente invitados. Bueno, creo que por acá vamos a agarrar lo que es el audio. Así que Harley nos acompaña por ahí. Listo con lo que es el micrófono. Y por supuesto, bienvenidos y vamos a dejar ya lo que es el audio local. Las iglesias invitadas en esta preciosa tarde, un acto muy especial que se está anhelando, esperando. Así que invitamos a todos los hermanos que están por aquí cerquita. Por favor, pueden acercarse para celebrar este puntito. Y luego pues entramos ya al programa oficial de esta tarde, de la noche y mañana, durante la mañana, tarde y noche. Muy bien. Pues esta tarde, bienvenidos a todos. A los niños, a los jóvenes, a los adultos. A todos los que han venido de cerca y de lejos, bienvenidos. Ya llegará el tiempo en que van a dar la bienvenida específicamente a cada una de las entidades, tanto de nuestra región como también de la Iglesia Centroamericana. En este momento queremos orar y dar gracias a Dios por este proyecto realizado. Tenemos aquí ya presentes al presidente del Consejo Local, al hermano Pastor. No sé si está el presidente de Construcción. Usted es el Construcción del Consejo Local. Ahí está. Solo nos falta hermano Nixon como vicepresidente del Consejo General y que también es vicepresidente del Consejo Regional. Muy bien. Mientras él por ahí se acerca, vamos a proceder. Y entonces queremos de todo corazón, en nombre del Señor, felicitar a la amada Iglesia local. Este cuadro, esta escena, esta historia, ya tiene años que los hermanos han venido trabajando. Y hoy es coronado ese esfuerzo y se cumple ese sueño. Así que, antes de hacer una oración, voy a solicitar a hermano Eliseo, pastor de la Iglesia Centroamericana, miembro de la Junta Regional. Y queremos aprovechar en este momentito, hacer entrega del primer recuerdo de todos los recuerdos que van a recibir los hermanos. Así que el tiempo para hermano Eliseo. Luego oramos y luego cortamos la cinta y ya vamos a poder ingresar. Ya lo dijo el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La gloria sea al Señor, hermanos. Y las felicitaciones al comité y al Consejo de esta amada Iglesia por este trabajo tan especial. Así que, de parte de las iglesias del Consejo Regional del Altiplano, queremos hacer entrega de este hermoso recuerdo a el presidente de la Iglesia, Luz y Verdad, en la cual queremos decirles, hermanos, deseamos que el Señor los bendiga y que este recuerdo lo tengan en un lugar muy especial a nombre de las iglesias del Consejo Regional del Altiplano. Así que, hermano, tenga la bondad de recibirlo y el Señor les bendiga. Muy bien, era lo primerito que queríamos hacer, de esta forma estimular el trabajo tan esmerado por la familia cristiana. Así que, este trabajo no es para buscar orgullo ni protagonismo, sino es para buscar la comodidad y la, en verdad, el estar como una familia unida en esta iglesia. Vamos a orar y luego, entonces, cortamos la cinta y luego, entonces, hermano, Pastor Nixon dice, vengase por acá. Aquí lo necesita. Oremos. Gracias, Padre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, la gloria sea para ti. Gracias, gracias, porque en tu plan perfecto le permites a esta amada iglesia local ver el fruto de ese esfuerzo físico, económico, cumplido como un sueño real. Padre, un lugar donde los miembros, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, estén cómodos para alabarte, para exaltarte, para estudiar tu palabra, para disfrutar la comunión contigo, pero también la comunión con nuestros hermanos. Padre, muchas gracias. Gracias por la vida de esta amada iglesia. Gracias, Señor, porque la oración del justo ha sido oído ante el trono de tu gracia. No sabemos cuántos niños, jóvenes, damas, caballeros, doblaron sus rodillas implorando tu bendición para este proyecto. Damos gracias. Nos unimos a los hermanos. Y no sabemos quiénes trabajaron más y quiénes trabajaron menos. No lo sabemos. Pero quien lo sabe y conoce el corazón y la intención, eres tú, Señor. Y de ti viene la recompensa. De ti viene la bendición. Y oramos porque bendigas a este pueblo. Oramos por los que no pudieron estar. Por situaciones de salud. Rogamos que allá en casita, quizás viendo este programa, se sientan fortalecidos y satisfechos de haber colaborado, de haber sido parte de este gran equipo. Gracias, Señor. Gracias por todos y en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Señor, damos apertura al uso de este lugar para adorarte, para exaltarte y para hacer las cosas conforme a la palabra tuya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, ante ustedes vamos a cortar entonces la cinta y los hermanos van a extenderlo. Y hermano Nixon va a ser el que tendrá el privilegio de cortarlo como vicepresidente de la Junta Nacional. y luego acá los hermanos también que representamos a esta amada Iglesia Centroamericana. No sé si el hermano Nixon tiene algunas palabras. Buenas tardes para cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas. Iglesia, luz y verdad. Iglesia, luz y verdad. A todos los invitados. Iglesias alrededor de esta. A los vecinos que también fueron invitados. Hoy es un día muy especial en la historia de la Iglesia, luz y verdad. Dios, en su gracia, en su misericordia y en su fidelidad, ha dado, ha provisto lo necesario, no sólo de siervos y siervas que han estado al frente de este proyecto y que al cual se unió toda la Iglesia, sino también Dios ha dado el tiempo. No sé hace cuánto tiempo que inició el proyecto y hoy se concluye. también, no sólo Dios ha dado el tiempo, sino también Dios ha dado el recurso, ese recurso económico que ha sido necesario para esta construcción. Así que, en nombre de Dios, de la Iglesia Evangélica Centroamericana de Guatemala a nivel nacional y a nivel de nuestra región, también, pues, declaramos este edificio para honra y gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, para bendición de ustedes, para bendición de mucha gente que pueda venir a ser edificada y fortalecida. En nombre de Dios, entonces, hacemos el corte de esta cinta y a la vez, pues, utilizaremos ya el edificio a partir de hoy para ofrecerle culto a nuestro Dios. Amén. Muy bien, fuertes aplausos, hermanos. Aquí el hermano Pastor Nixon, como vicepresidente de la Junta Nacional, hace este acto de apertura y poder ya utilizar estas instalaciones para el programa que está preparado. Así que, felicitaciones a todos los líderes, que Dios los bendiga. De nuevo, fuertes aplausos a nuestros hermanos, hermano Pastor, presidente del Consejo, al presidente de Construcción y esperamos que Dios los bendiga grandemente. Ahora sí, en orden, ahí despacito, vamos a ingresar, hermanos, y esperamos disfrutar este tiempo que los hermanos tienen preparados. Que Dios los bendiga. Ya en el programa siguiente, los hermanos de esta amada iglesia local ya darán la bienvenida a todos. Que Dios los bendiga. pasamos para adelante. Los hermanos van a abrir un poquito más y entonces vamos a ingresar. Los hermanos ya pueden pasar y está entonces inaugurada oficialmente estas instalaciones para alabar y glorificar el nombre de Dios. Bueno, ahora sí vamos a ingresar por acá lo que es el interior de esta bonita iglesia y por supuesto ahí les mandamos el saludo cordial para cada uno de ustedes. Así que es un gusto poder estar por acá compartiendo esta alegría con cada uno de ustedes hermanos y hermanas y por supuesto vamos a ver por acá cómo estamos con nuestros compañeros y por supuesto damos la bienvenida a los hermanos que ingresan por acá en lo que es esta actividad. Bueno, hacemos ya lo que es entonces la suspensión de lo que es la grabación por acá y por supuesto nosotros continuaremos con lo que es la transmisión por acá creo que la grabación llegamos ya al final y por supuesto nosotros continuaremos ya con más de lo que es esta transmisión. Ahora sí creo que trasladaremos nuestro audio a la consola y por supuesto así nosotros continuamos con más de lo que es